¿Qué implica ser maestro? Implica estar en función de servicio toda la vida. Estar disponible para servir. Servir no a una persona en particular, ¿no? Servir a la humanidad. Y yo voy a donde me llamen, a donde me lleven, y siempre en función de brindar información, de brindar otra visión de la vida. Porque estamos acostumbrados, bueno, esto puede sonar un poco fuerte, ¿no? Pero estamos acostumbrados a vivir en un ámbito que está circunscrito solo a lo que nos transmiten nuestros sentidos. Entonces existe únicamente todo lo que puedo ver, todo lo que puedo tocar, todo lo que puedo sentir. Si bien los sentidos son el medio por el cual podemos adquirir experiencias en la vida, también hay un momento que tenemos que trascender esos sentidos que nos sirvieron como herramienta para poder conectarnos con lo espiritual. Lo espiritual es algo bien real, existe. No es un, me parece, y cualquiera lo puede hacer, no hay que ser ningún maestro para conectarse con lo espiritual. Cualquier persona, todos tenemos esa capacidad. Todos tenemos la divinidad dentro. Exacto, sí, tal cual.